Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Adventure Escape Mysteries Estábamos con imagen perfecta Hoy nos toca el capítulo número 4, vamos a jugar capítulo Bueno, pues ahí se descarga, empezamos con Kate y dice Murphy, ¿ya acabaste de entrevistar a los invitados de la boda? Sí, e hice una gráfica genial para poder saber quién tiene una coartada creíble y quién no Perfecto, ¿podemos dejar que se vayan a casa? No, mi gráfica se cayó en pedazos, se me cayó después de hablar con el último invitado Y todas las fotos de los invitados se perdieron o se mezclaron Oh vaya, tendremos que pedir a todos que se queden aquí mientras arreglamos eso Bueno, vamos a conseguir aquí unas pinzas Oh Dios mío, es el chef Julio, lo conocimos hoy cerca del elevador Murphy, ¿puedes venir aquí un minuto? ¿Qué pasa Kate? Ah, está muerto Revisemos sus signos vitales Está respirando, huele alcohol, su ritmo cardíaco parece estar bien Julio, despierta, Julio Murphy, no grites, no queremos alarmar a los invitados Solamente está desmayado, dormido estará bien Encontrar algo para despertarlo, tú quédate en el salón de la recepción y mantén vigilados a los invitados Bueno, vamos a volver aquí Entonces, mira esta gráfica Tenía esta gráfica organizada desde los más sospechosos a los menos sospechosos Pero ahora no puedo recordar que ni van en cual lugar Pero sí recuerdo cosas generales sobre cada fila y columna Así que tomé nota rápidamente de ello Murphy, vaya métodos interesantes que usas, eres único Veamos primero lo de las fotos faltantes Bueno, pues vemos que faltan cuatro fotos Hay cuatro recuadros en blanco Aquí dice, hay una foto en el espagueti y no quiero meter mi mano ahí Bueno, vamos a usar las pinzas Conseguimos una foto Detrás de esta sí hay otra Conseguimos vinagre Aquí en los pastelitos hay otra Y bueno, falta una Debe estar teniendo una cautivante conversación con ese hombre Ella no puede decidir que quiere del bufet Ese hombre se está tomando todo su tiempo en el bufet Ese es el primo de la novia, un buen chico No puedo pensar que todo esto esté pasando ¿Quién querría asesinar a Dante? Lo descubriremos ¿Acaso Dante menciona algo sobre si Chelsea estaba engañándole con alguien? No, eso es poco probable Ella solo tenía ojos para Dante Ok, si sabes algo que podría ayudar a nuestra investigación Por favor, háznoslo saber Parece ser que ya está cansado de esperar ¿En verdad necesitamos quedarnos aquí? Mientras trabajan en esa gráfica Sí, no se preocupen No nos tomará mucho tiempo Bueno, vamos a ir para acá entonces La relación está cerrada Él estará bien pero necesitamos algo para reactivar sus sentidos Bueno, el chef Julio le dio a Dante un gran descuento Me pregunto por qué Bueno 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 Luego veremos para qué sirve eso Tal vez podría hacer algunas sales Aromáticas para despertar a Julio Necesito algo con olor fuerte Bueno, vamos a coger unos guantes para olla Los guantes para olla vamos a abrir aquí Y vamos a coger una salsa picante El chef Julio debe haber Bueno, algo decía No me dio tiempo a leerlo Vale, hay que meter una contraseña Y para la contraseña que hay que meter Vemos que es Azul, verde y rosa O azul, verde y rojo Entonces en el azul Vamos a poner un 4 En el verde vamos a poner un 3 Y en el rojo un 7 4, 3, 7 Va a ser la combinación A ver si Era así 4 Ahí está la combinación puesta Y necesito una receta antes de tomar algo del refrigerador Jengibre fresco Si tuviera un cuchillo podría rebanarlo Vamos a poner aquí el vinagre Y conseguimos sales empapadas de vinagre Le damos a Julio para que lo respire Y dice ¿Quién está ahí? ¿Eres tu mamá? Soy la detectiva Kate Gray Estabas desmayado Estás en la boda de Chelsea y Dante Tenemos algunas preguntas que hacerte sobre Dante Me siento mal No puedo hablar Ahora me duele mucho la cabeza Ok, trataré de crear algo para ayudar a que te sientas mejor Bueno, ahí hay una llave pequeña Y una foto Julio debe haber tirado algo de salsa de pasta Vamos a usar la llave aquí Y conseguimos una licuadora Y bueno, ya tenemos la foto Vamos a ir aquí Kate, ¿tuviste algo de suerte en la cocina? El chef Julio está despierto pero no se siente bien Necesita de algún tipo de remedio instantáneo para la cruda Oh, tengo una receta que funciona como si fuera mágica Yo la uso todo el tiempo y nunca falla Genial, ¿qué se usa en la receta? Con gusto les diré En cuanto nos dejen ir a todos Me parece justo, pronto terminaremos de corregir nuestra gráfica Bueno, pues vamos a poner las fotos Y dice, bien, esas son todas Ahora intentemos arreglar esto Así que necesitamos mover estas todas de lugar Hasta que se cumplan todas tus reglas Para las filas y columnas Sí, suena algo loco Pero si las colocamos de forma correcta En base a mis notas Entonces explicará Explicaré cuáles filas de personas Tienen coartadas creíbles Bueno, vamos a ver si hay alguna pista aquí Dice, en la vista de cerca de la gráfica de Murphy La meta es acomodar las fotos de los invitados Para que se cumplen las reglas Para cada fila y columna Selecciona dos fotos para intercambiar sus posiciones Bueno, eso ya lo sabíamos Bueno Lo que hay que hacer aquí es Pues aquí dice Nadie tiene cabello rubio Y más cosas Hay que hacer que se cumplen esos requisitos Entonces para ello vamos a decir Solo uno tiene lentes A ver Todos tienen lentes Pues vamos a poner esta aquí Porque dice que todos tienen lentes Y como estas filas es Otra de lentes Y hace falta solo uno de lentes Esa va a ir ahí De momento A ver Todos con el mismo color de cabello Pues vamos a poner Esta aquí Ya cumplimos Ese requisito Dice Todos con la misma expresión en su rostro A ver Vamos a poner esta aquí Ya todos cumplen con La expresión en el rostro Nadie tiene cabello rubio Vamos a mover esta aquí De momento Todos con diferentes tonos de piel No porque ya hay No hay color ahí Entonces Entonces Vamos a poner esta aquí Ya se cumple ese requisito Todos tienen diferente color de cabello Vamos a poner esta aquí Y vale Ya tenemos esa Ya tenemos esa fila O esa columna A ver Todos tienen lentes Todos tienen lentes Vamos a poner esta aquí Y ya lo hemos hecho Bueno pues ha salido bastante Bastante rápido Pensaba que íbamos a tardar un poco más Listo Se ven perfectas Muy buen trabajo Kate ¿Y recuerdas cuáles filas eran las personas Las que tú considerabas que tenían cuartas creíbles? Porque esta gráfica no es muy informativa Oh claro Había algunos invitados sospechosos en la fila de medio Daremos seguimiento a ellos según sea necesario Gracias por su paciencia Poden irse ya Por fin Para la cura Para la cura Para la cruda Deben licuar tomates Huevos crudos Espinaca Jengibre Pimita negra Y salsa picante Les garantizo que funcionará Siempre y cuando usen las cantidades correctas Gracias Lo probaremos Adiós Bueno Vamos a ir para acá Voy de vuelta a la cocina para ayudar al chef Julio Iré contigo para ayudar Vamos a coger tomates Espinaca Huevos Vale Y lo que nos falta es un cuchillo Que a ver si por aquí hay alguno Bueno Pues aquí no A ver si por aquí conseguimos un cuchillo Porque dice aquí Que si tuviera un cuchillo Podría rebanar el jengibre Bueno Ahí tenemos pimienta Quisiera licuar una mezcla Como una cura para Julio Primero necesitaré todos los ingredientes Tomates rostizados Espinaca Espinaca Huevos Jengibre Pimienta negra Y salsa picante Bueno Los tomates vamos a rostizarlos aquí en el horno Ya tenemos los tomates Rostizados Pero nos falta un cuchillo que lo encontramos Para poder rebanar Ese jengibre Que tal vez después de todo esto Podríamos pasar algo de tiempo juntos Eso podría ser divertido Tal vez podríamos ir todos al boliche O algo así Claro El boliche es divertido Pues no sé dónde está el Cuchillo No aparece por ningún lado Bueno Estaba en ese cajón Ya tenemos el cuchillo Entonces vamos a A ir aquí No, a ir aquí no Vamos a usar el cuchillo Y ya tenemos el jengibre rebanado Ya tenemos los ingredientes Vamos a ir poniéndolos aquí Ok, necesitaré probar algunas combinaciones Necesito el cóctel más fuerte posible con estos ingredientes La licuadora puede contener hasta 12 objetos No debo colocar más de 3 del mismo objeto Probaré y veré qué pasa Bueno, vamos a poner tomates Jengibre Picante Más jengibre Tomate Huevo Huevo Y espinaca Pues Casi lo tenemos Pero nos falta una raya Para conseguirlo Entonces vamos a poner 3 tomates 3 jengibres 3 huevos 3 picantes A ver ahora Nos sigue faltando uno Entonces vamos a poner 2 tomates 3 de jengibre 3 huevos 3 gotas Y una espinaca A ver nos falta 2 Entonces tomate Entonces tomate Jengibre Huevo Picante Espinacas Y huevo A ver peor todavía A ver 3 3 3 y 3 Bueno Pues ahí todavía Queda a ver Ah, es que no estamos echando pimienta A ver así Es suficientemente fuerte Pero no sé que ponía A ver 3 Picante Bueno 3 tomates 3 de pimienta 3 de picante Pues hay que usar mínimo ingredientes de cada uno Entonces vamos a poner 2 de tomate 2 de jengibre 3 de picante 2 de pimienta 1 huevo Y una espinaca Bueno, ahí lo tenemos Excelente Parece ser la mezcla perfecta Espero que funcione Tenemos un vaso lleno Que le vamos a dar al chef ¿Qué es eso? Se ve saludable Es como un licuado de tomate Pero con poderes especiales Ayudará a que te sientas mejor No puede hacer que me sienta peor Lo probaré Se lo toma Y se levanta Es increíble Me siento como nuevo Vaya, eso es poderoso Ahora puedes hablar con nosotros Sobre cómo es trabajar con Dante y Chelsea Claro, no sé qué decirles Tenían buen gusto en cuanto a comida Nos percatamos de que les ofreciste un gran descuento Ah, sí, no soy el mejor empresario Dante fue un gran negociador Y a mí solamente me gusta lograr que las personas sean felices Lo entiendo ¿Recuerdas en dónde estabas hoy alrededor de las 2 pm? No lo sé Probablemente corriendo de un lado a otro Trayendo las cosas desde mi van ¿Puedes decirnos por qué estabas desmayado aquí? Me sentí estresado al estar preparando toda la comida Y no dormí o comí como debía Cuando escuché que Dante estaba perdido Eso fue la gota que derramó el vaso Traté de calmarme con algo de vino Pero por lo visto tomé demasiado Sí, tomarse toda una botella con el estómago vacío Es una mala idea Nunca lo volveré a hacer Ha sido un día largo Y tengo que comenzar a empacar Gracias por su ayuda Desde luego estaremos en contacto Por si tenemos más preguntas Se fue con mucha prisa ¿Qué es ese pedazo de papel que dejó sobre el suelo? Ese menú se ve delicioso Me está dando hambre Muy fino ¿Reconoces este papel con orilla a cuadros? Es el mismo papel que el de aquella nota sospechosa En la caja fuerte La nota que pedía Dante Que fuera el mirador Sí, tal vez el chef Julio escribió esa nota Amenazante Comparemos la escritura Interesante Entre los papeles coinciden Pero la escritura no Creo que Julio no escribió esa nota Esperen Y la nota que encontramos en el maletín repleto de dinero Demos un vistazo Es una coincidencia Se ve justo como la escritura del chef Julio en el menú Así que el chef Julio estaba pagando a Dante por alguna razón Reunámonos en la estación a primera hora en la mañana Para analizar toda la evidencia Tal vez podamos encontrar lo que necesitamos Tener mucha evidencia Por procesar en este caso Hagámoslo Keiko, ¿tuviste la oportunidad de revisar el cuerpo que enviamos ayer? Hombre de pelo oscuro de unos treinta y tantos años En un traje lujoso Todavía me faltan algunas pruebas Por hacer Pero algo está mal ¿Qué pasó? Me quedé fuera del laboratorio y se cerró Se me cayó mi ID Y pateé por debajo de la puerta No puede alguien más abrir la puerta Hoy soy la única persona aquí con acceso al laboratorio Entonces debemos encontrar la forma de recuperar esa tarjeta Los cajones no se abren Tampoco por aquí Aquí se abrió Tenemos una llave pequeña ¿Ves mi tarjeta de ID? Ahí no puedo alcanzarla Y el espacio es muy angosto No puedo alcanzarlo Mi mano no cae por debajo de la puerta Bueno Vamos a ver si podemos La vitina quizá está cerrada Vamos a usar la llave Y no hemos conseguido nada Aquí conseguimos un limpiador de cristal El cristal está manchado y sucio No puedo ver Que hay en la vitrina Vamos a usar el limpiador Estos parches son de diferentes ciudades Es una gran colección Bueno A ver si podemos conseguir algo más por aquí Parece ser que finalmente llamaron a alguien Para reparar esa ventila Aunque está teniendo problemas señor ¿Necesita alguna herramienta para poder atornillar eso? No responde Está muy enfocado Bueno Olvidó su contraseña Ingreso a la base de datos de la policía Bueno para hacer esto Vamos a ver esos animales que hay Bueno Animales Estrellas Hay árboles Pinos en este caso Bueno pero lo que hay que hacer es En estas vitrinas En estas dos vitrinas hay osos Vamos a contar Cuantos osos hay Y hay Uno Dos Tres por aquí Y en la otra Uno Dos Entonces tres y dos son cinco Entonces hay cinco osos Vamos a contar las estrellas Hay Una Dos Tres A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Vale aquí hay cinco Vamos a ver otro Cinco Cinco Seis Siete Ocho A ver Vamos a contar otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Y nueve Nueve estrellas Vamos a contar Los ciervos Uno Aquí solamente hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí hay cuatro Y en la otra Había uno Pues son cinco A ver Vamos a contar otra vez Vale estoy viendo que hay más osos de lo que puse antes Aquí hay dos Tres Cuatro osos Cinco osos Cinco osos Seis osos Siete osos Osos son siete Aquí vamos a poner siete Vamos a ver las águilas Águilas vamos a ver que hay una Dos Dos por aquí Vamos a verlo en el otro Una Dos Tres Vamos a volver a contar Una y dos Tres Cuatro Cinco Me salió Ahora vamos a contar los pinos Aquí tenemos uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once A ver Vamos a contar otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco por aquí Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Hay doce pinos Ahí lo tenemos hecho Hice base de datos de ADN Primero necesito ir al laboratorio Y analizar las muestras De ADN en la escena del crimen Primero necesito subir en el laboratorio Algunas muestras de huellas digitales Bueno vamos a ver Como podemos entrar ahí Esas espadas son cool pero están demasiado arriba Como para alcanzarlas Probablemente sea lo mejor Sea lo mejor Imagina Imagina Si las podía tomar un niño O aun peor Si Murphy Pudía tomarla Oye Mira La vitrina la abrimos Pero exactamente No se para que la abrimos Porque no Esos cajones no abren Necesito tornar la ventira En su lugar Ahí dice algo Bueno pues Ahora si que no se ve como Vamos a entrar Ahí Vale En la vitrina Hemos abierto una caja ahí arriba Y tenemos un desatornillador Ahora este tipo Dice Señor aquí tiene un desatornillador Debe hacer que todo sea más fácil Bueno y atornillo Dice De nada No creo que sea alguien No creo que sea alguien A quien le guste hablar A ver No creo que sea alguien A quien le guste hablar mucho Vamos a coger esta escalera Vamos a ponerla aquí Y vamos a coger una espada Vamos aquí con la espada Vamos a coger La tarjeta de ID Y dice La tengo Usar la espada Fue un tanto extremo Pero funcionó Vamos a entrar al laboratorio Y dice Excelente Entremos al laboratorio Parece que tienes listo a Dante Si pero todavía me falta Alistar la estación Para huellas digitales Porque no comienzan Con la examinación Mientras yo preparo eso También necesitaremos Del refrigerador Tomar la enzima De restricción Del refrigerador Para analizar Las muestras de ADN No debe ser difícil Y la máquina nueva De análisis de pigmento Acaba de ser entregada Todavía está en la caja No te preocupes Keiko me encargaré De prepararla también Bueno aquí conseguimos Unos forceps Una llave de alacena Es el entremedio comido Que encontramos en el mirador Es el cigarrillo Que encontramos cerca del mirador Haremos pruebas Para los rastros de ADN De la saliva Este se ve un tanto complicado Como despacho De la enzima De restricción correcta Lo siento Otro técnico Se encargará de esa parte No estoy segura Bueno Veremos como hacemos eso Vamos a utilizar aquí la llave Y conseguimos un vaso De precipitación Conseguimos un bisturí Que con ese bisturí Vamos a abrir esta caja Probablemente no debería haber usado Un bisturí Para abrir la caja Pero ya la está hecha La máquina de análisis De pigmentos Está lista Esa computadora Está conectada A la máquina De huellas Digitales Keiko La está configurando Hay fibras Debajo de sus uñas Debemos Usar los forces Para extraerlas Para poder analizarlas Bueno pues ahí hemos conseguido Keiko Extraje las fibras Que estaban debajo De sus uñas Excelente Las revisaré después Y te diré Que encuentro Y extrajimos Algunas fibras De eso Debemos tomar una muestra De lápiz labial Me pregunto A quien le pertenece Bueno pues nos falta Isopo de algodón Vamos a Utilizar esto Isopo de algodón Lápiz labial Creo que ya tenemos Todo lo que necesitamos Sobre el cuerpo Bueno Vamos a ir a hacer esto Vamos a poner Vaso de precipitación Y aquí En esta hay que hacer Una ecuación No voy a hacer la ecuación Porque entonces Nos pegamos aquí 10 o 15 minutos Porque hay que atacar Una ecuación Con 3 incógnitas Y entonces para No perder aquí 10 o 15 minutos Explicando Voy a decir Que el rojo Vale 2 El amarillo Vale 5 Y el azul Vale 1 Entonces Esa nota que hay ahí En la izquierda Dice que hay que hacer Igual a 17 Entonces vamos a poner 3 amarillos Y uno rojo Encima de restricción Ya debe estar listo Bien Bien ahora Solo cargar Cargarlo En el secuenciador De ADN Bueno Aquí como os he dicho No En esa que acabamos De hacer Del vaso de precipitado No he hecho la ecuación Porque como os digo Se tarda mucho tiempo En hacerla Hay que sacar Hay que hacer ecuaciones Hay que despejar 3 incógnitas Entonces va a ser Un rato largo Para no Hacer el video más largo Pues ya Hemos dicho Que es a 3 amarillos Y uno rojo Porque el amarillo Vale 5 El rojo vale 2 Y el azul vale 1 Bueno Dicho esto Vamos a Lo que hacemos con esto Lo ponemos aquí Parece que necesitaré Alinear estos segmentos De ADN Menos mal Que llevaste Menos mal Que llevaste Clases de biología En la escuela Nunca dije Que haya obtenido Una buena Una buena calificación Bueno Vamos a tener que hacer esto Y esto Pues es ir probando Hasta que demos Con Con el que es Bueno Bueno pues de pico No hay ninguno Así que este No va a ir aquí Vamos a ver este No porque Haría falta uno redondo Bueno vamos a quitar este Porque no No me convence Vamos a poner este Bueno Vamos a ver Vale Vale este Si puede ir ahí Estamos uno con pico Vamos a ir al este Voy a ver Cual puede encajar ahí Vale Ese parece que puede encajar ahí Ahora tenemos que buscar uno con pico Ahora vamos a probar primero con este No porque entonces necesitaríamos dos de A ver No este no va a ir ahí A ver este Bueno Bueno ahí tenemos uno redondo Vamos a poner este Ahí tenemos uno Redondo y con pico O sea uno redondo y para el pico O sea uno verde Uno verde Y después del verde No Primero uno azul y luego uno verde O sea azul con verde Vamos a buscar azul con verde Azul con verde Este es Vale Necesitamos un azul Un azul Vamos a probar con este Necesitamos uno con pico Este Necesitamos uno Uno rojo Vamos a usar este Y por último este Ahí lo tenemos hecho Y dice Ok las cadenas de ADN Han sido secuenciadas Genial Subiré a la base de datos Puedes usar la computadora Puedes usar la computadora En el lobby Para revisar Para revisar los resultados Bueno Vamos a ir para acá Estos son los resultados Tras revisar el ADN En el cigarrillo Y en el bocadillo Vincent Boswell No es el padre No es el padre De Chelsea Así parece ser Nunca olvidaré Un ceño fruncido Como el de él En base a esto Y las huellas Que encontramos Él definitivamente Estuvo en el mirador Pero eso no quiere decir Que no estuviera ahí Ahí al mismo tiempo Que antes Tendremos que hablar con él A ver Vamos a regresar Vale Vamos a ir a huellas Bueno ahí pasa Que ya no hay nada más Vamos a ver Lo siento que todavía No he terminado De preparar la estación Para las huellas digitales No te preocupes Todavía necesito revisar La muestra de la pila Bien En la máquina De análisis De pigmento Exactamente Ahí va Esto la máquina Ya ha identificado El lápiz labial Si dice Que la marca Es la de Alain Y el color Es pasión Es una máquina Muy genial Muy genial Ahora solo tengo Que descubrir Quien usa Es el lápiz labial Yo no lo uso Adivina que He terminado De escanear Las huellas digitales En el teléfono De Dante Ya puedes dar Un vistazo Kiko recolectó Varios fragmentos De huellas digitales Del teléfono De Dante Vamos a ordenarlas Y a ver Si alguna de ellas Van juntas Vamos a ver La pista gratis Y dice En el acertijo De huellas digitales Completa Tres huellas digitales Al hacer coincidir Los fragmentos Correctos Bueno Para que conseguí Tres huellas aquí Haciendo este puzzle Vamos a tener que ir probando Hasta que vemos Cual encaja Bueno A ver este No Ese no va ahí A ver este Tampoco Vamos a ir poniendo aquí De momento De estos Vale Y ya hemos encajado Otra A ver Cual puede ir Ahí Aquí Aquí tenemos Otra Por aquí Vamos a ir bueno bueno, ahí hemos hecho más grande a ver que encontramos por aquí bueno, hemos juntado otra bueno esto es un poco lioso porque hay muchas bueno, ahí hemos encontrado otra bueno, ahí tenemos otra otra por ahí ahí tenemos otra bueno, aquí tenemos una huella bueno, vamos a ver como conseguimos juntar esta vale, pues ya nada más que nos queda una pero está complicado juntar esto a ver, no hay ninguna por aquí no hay ninguna pieza por ahí suelta, perdida bueno, ahí tenemos eso para juntar ahí bien, ahí tenemos las tres huellas por fin bien, tenemos tres huellas digitales completas las cargaré ahora revisaré la base de datos en el lobby para ver si encuentras alguna coincidencia bueno, vamos a ir aquí la primera huella encontrada en el teléfono de Dante pertenece a Dante era de esperarse hubiera sido extraño si sus huellas no hubieran estado en el teléfono revisemos la siguiente muestra la segunda huella pertenece a Ginger Smith ella me resulta familiar es la pastelera de la boda la que estaba parada cerca de la entrada con el pastel si, porque están sus huellas en el teléfono si, porque están sus huellas en el teléfono resulta muy sospechoso definitivamente vale la pena investigarlo ok, por ahora hemos terminado de analizar la evidencia iré a la pastelería para hablar con Ginger ¿podrías ir a hablar con el padre de Chelsea? claro, deseame suerte él es alguien muy gruñón puedes con él iré contigo en cuanto termine en la pastelería bueno, pues con esto es lo que hemos pasado el capítulo número 4 mañana volveremos con el capítulo 5 si os ha gustado el vídeo espero que le den like si estáis jugando a estos juegos de Adventures Game Mysteries os invito a que os suscribáis para que no os perdáis ninguna pantalla ningún episodio y podáis solucionar todos los enemas sin quedar atascados en ninguna pantalla y dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo hasta la vista familia